Lo que vamos a recordarle al señor Enrique Guzmán, porque parece que él ya se le olvidó, es cuando el año pasado, en octubre más o menos, a inicios de octubre, él le llamó al niño, a su nieto, simplemente no le dijo ni por su nombre, le dijo eso. No lo he visto, no lo he visto. Lo único que hace es salir en su moto, darse sus vueltas y votar coraje que tiene en la cabeza. Esa, es, ¿quién es ella? Ella dice que su hijo, que del alcohol y las drogas son. Sí, es terrible, es terrible. Claro, claro, miren, miren, es como vengo a las reglas. Yo por la paz no voy a llevar nada. ¿Tú me conoces? No, sí, no. Yo por la paz, de ninguna manera. Por culpa mía. Y por Luis Enrique. Evidentemente, sí. ¿Cómo por él? Luis Enrique no se preocupe, por ella preocupe. No tengo nietos. ¿Qué le gustaría verlo sin nietos? No lo conozco. Eso no es mío. O sea, usted no reconoce a Política. Claro que. Mayela dice que tiene que haber una situación jurídica para que realmente se demuestre que no es. Que están en esto. Les digo que el pez por su boca muere. Sí, sí, sí. Y Guzmán se ha metido en broncas. Gracias a él y a la familia han sido las declaraciones de Guzmán. En vivo nos enlazamos con Mayela Laguna para preguntarle por qué no permites que Luis Enrique y su abuelito vean a Apolo. Buenas tardes, Mayela. Esa cosa no es su abuelito. Y no es cierto todo lo que dice ese señor. Estoy dolida ahorita que vi las imágenes porque aparte en otro programa sacaron que ya después saliendo de la conferencia de prensa él sale diciendo ¿Qué le dice a Mayela entonces que no le dejan ver a su hijo? Todavía los reporteros que se jodan. Y lo dijo así, bien y bonito. Entonces, que se joda a él. Como lo he dicho, sus canas a mí no me dan miedo. Que se deje de hacer tonto porque las respuestas que dice son tonterías y se hace tonto y se hace chistoso. Y está hablando de mi hijo. Yo estoy hasta la madre, sinceramente. Él no tiene ni idea cómo me ha costado todo este año con su hijo tan santo y bueno que es luchar para que vea por su hijo que no ha visto por su hijo. Nada más se ha pagado la escuela. Luchar para que se haga la prueba de ADN de sangre desde un principio y no llegáramos a lo legal. Rogarle para que pueda verlo al hospital y ni aún así pasó. O sea, que no diga tonterías al señor Guzmán. Que no, ni siquiera, o sea, perdón, no es el señor Guzmán. Esa cosa horrible. Que ni siquiera ya es chistoso. Que ni siquiera tiene nada. Estoy segura que ni siquiera canta ya. Claro, Mayela, te saluda Lalo Carrillo. Entiendo tu molesta, indignación. Y justamente la vez pasada que platicábamos, te preguntábamos si Luis Enrique se había acercado para tratar de ver a su hijo tras estar hospitalizado. Y tú nos dijiste y fuiste muy clara. Él no lo ha buscado para nada. No lo ha buscado para nada, Lalo. O sea, Luis Enrique tiene muchas ocupaciones. O sea, bueno, se les levanta y se desocupa. Tiene muchas cosas que hacer como para estar preocupado por su hijo. Tú ahorita dijiste, no, pues yo comprendo porque el papá tiene que estar del lado del hijo. No, estas cosas, estas cosas no están bien. O sea, no puede estar del lado de su hijo sabiendo que su hijo está negando a su hijo. O sea, él sabe perfectamente, toda esa familia, que sí es Guzmán. Entonces, ya como se va acercando la prueba y se va acercando, ya quieren ser más cautelosos. Igual es Enrique con la prensa y con todo para que... Pero ellos no han vivido lo que yo he vivido todo este año. No tienen ni idea de lo que he vivido y lo que he luchado por mantener a su nieto bien y tranquilo y en paz. Entonces, me da mucho coraje que se refiera a mí otra vez como que se joda. Pues no le voy a dar el gusto, señor Guzmán. No me voy a joder. Y cada día estoy saliendo más y más adelante sola, sin la ayuda de su hijo que usted hizo que fuera un bueno para nada. Ni siquiera para tener los pantalones, de salir a hablar y decir las cosas. Tiene que mandar a alguien que ni es de la familia para hacerlo. Mayela, sabemos que sí. Has batallado muchísimo. Entendemos tu molestia y nos conmueve mucho verte llorar porque tú no eres de llorar. De hecho, siempre evitas llorar. El que se joda, como dijo este señor, como dices tú, pues no te lo has permitido, pero lamentablemente tu niño cada vez está más grande, cada vez es más difícil ocultarle este tipo de cosas tan lastimeras, caray. Sí, cada día es más grande, cada día es más difícil ocultarle. Vete para tu cuarto. Te quedamos en algo. No, 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 quedamos en algo. Por favor, por favor, mi amor, por favor. Estamos en vivo desde la casa de Mayela y obviamente Apolo está entrando a la habitación y Mayela, pues para evitar que el niño se entere de esto, le dice, vete a tu cuarto. Continúa, por favor. Sí, él piensa que estoy trabajando, pero ya se fue triste. No, 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 sueltes la puerta y tranquilízate. Ya ahorita ya vamos a ir a comer. ¿Va? Este, mira, no tengo nada que decirles de, perdón por decir esa cosa en un principio, la verdad es que me aceleré porque me da mucho coraje porque se hace el tonto, no es que no recuerde, no es que le valga, se hace el tonto, se hace el tonto también hablando así de la señora Pinal, se hace el tonto con todo. Entonces, hace poco también dijo, no, si Luis Enrique no se hace cargo, me hago yo. Ya, por favor. O sea, y también le pido a los medios de comunicación, dejen de preguntarle de mi hijo. Se los suplico de manera más atenta que dejen de preguntarle a ese señor de mi hijo. Porque por eso se hace todo. O sea, no es nada más que el señor, si el señor no le preguntaran, no hablaría. Entonces, por favor, los medios de comunicación, que tanto respeto, dejen de preguntarle de él, por favor, porque él no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, sí tiene ni idea, pero lo único que quiero hacer es fregarme. Y la verdad es que sí estoy en un momento muy sensible y sí me frega. Entonces, por favor. Sí.